La gran hermano está dando mucho que hablar y caí yo en la volteada esta vez. Ah, no, me di. Para que me buscan, si después me encuentran fácil. ¿Con quién? Con el ex o actual de Romina. Ajá. ¿Qué tiene que ver? El intendente. Festa, el ex. ¿Cuál será Festa? El ex intendente. No sé cómo caí yo, pero por cosas que dijimos acá en el programa. ¿Qué está haciendo el ex intendente en estos momentos? Que se ve que no tiene nada que hacer. Interactuando en un grupo de WhatsApp con el fans club de Romina. Ay, me parece. Está inserto como si, no sé, en un grupo de alfa nosotros nos metemos. Comparten el premio, puede ser eso. Ya tienen premio esto hace rato. Pero en el fans club empezaron a hablar de Lam. Ajá. Y como siempre pasa en los grupos, alguien traiciona. Y nos mandó todo el chat. Ay, qué hermoso. Hay que aprovechar. Me encanta. ¿Y de qué hablan? De nosotros. Ah, maludia. Cosas lindas. ¿Mal o bien? ¿Qué te imaginas? Me imagino que re mal. Bueno, imaginas bien. Fans club de Romy GH2223. Se llama el fans club. Y tiene que ver, arranca todo por el día que estuvo Cristian U acá. Estuvimos charlando también del caso de Romina. Ahí tenemos las capturas que nos mandaron fans de Romina. Bueno, hay una Ruth que dice Cristian U es un soberbio, que lo único que hace es destilar odio. Eso es verdad. Eso es verdad. Y ahí interviene Walter Festa. Ajá. El intendente. Ahora van a escuchar cómo habla él de Romina también, ¿no? Porque cuenta algunas cosas. Este último me hace reír, no tiene sentido. Déjenme pensar cómo avanzamos. Ah. Esa Walter Festa. Está huerando. Lidera el grupo, entonces. Lidera el grupo, claro. Es el líder. Claro. De esta semana. Es el líder. Déjenme pensar cómo avanzamos. Bueno, y ahí otra persona que no, una mariposita, no sé cómo será su nombre, manda el link del AM, del día que hicimos la nota, dice Romina Uric, bajó la lupa tras su paso por la gestión de Moreno como diputada. Esto es uno de los temas que hicimos desde el principio, miren, está mi silloncito rojo todavía. Ah, claro. Ahí, así que hace mucho que fue esto. Hablando de corrupción, dando por hecho que es así, agrega esta persona y le manda el link arrobando al intendente, ex intendente. Walter Festa contesta. Todo esto a las 11.18 pm. Mañana reunión con mi abogado, temprano, y vemos qué es lo que se puede hacer. ¿Qué es lo que se puede hacer? Nada. Le aviso, nada, porque acá nos hicimos ecos de denuncias que hay en la justicia. No es que nos levantamos un día y dijimos, che, a ver, le inventamos una causa al ex intendente. No, son denuncias que cuando vimos que había una diputada, la googleamos y están en todos lados. No es muy difícil el trabajo periodístico ABC1 de TEA, googlear a los participantes de Gran Hermanos. Ellos sabían que esto iba a suceder, porque evidentemente cuando entra gente a la casa de Gran Hermano, lo primero que hace todo el mundo es ver quiénes son, el pasado. Bueno, de hecho... Como lo primero que hace cualquier político es decir, son falsas denuncias. No sé si se la esperaba Walter Festa, porque tal vez es contra Romina, no sé si él pensaba que iba a saltar todo esto. Pero te salta todo de tu vida, Estés. Sí, a cualquiera. Imagínate a una persona que tuvo una exposición muy grande de Gran Hermano. No sé si pensamos eso. Es una exposición gigantesca de Gran Hermano. Lo pensaron todos y esto es información de los periodistas políticos con los que trabajo. En su momento, cuando surgió el nombre de Romina y todos hicimos lo que hizo el mundo, googlearla, los periodistas políticos, y esto lo puede decir el equipo de la Nata, Jessica Lo primero que dijeron, y lo dijeron al aire, es que había mucha preocupación en sectores del oficialismo, específicamente de la Cámpora, vinculada a lo que podía saltar a partir de la presencia de Romina. Esto fue información periodística chequeada por los que se dedican a esto. Porque una de las cosas que aparece primero de Romina son las fotos con Máximo. Sí, y con Cristina. Era obvio que esto iba a saltar. Bueno, pero esas fotos es porque ella estuvo con una banca. No, fue diputada, diputada provincial, claro. Claro, cuando Espinoza renuncia a su banca, ella era suplente. Era suplente y entró ella en su lugar. De hecho, acá hablamos en su momento con periodistas y gente de Moreno, puntualmente, que no le conocían carrera política a ella hasta que se pone en pareja con Festa y ahí avanza, como pasa en todos lados, no era que ninguna novedad, no era que era una militante por lo menos reconocida dentro del frente de todos. Bueno, Walter Festa sigue, porque tenía ganas de hablar ese día con los fans y decía lo siguiente, a mí me suena todo esto, esto nunca lo escucharon seguro, a una maniobra política de la actual intendenta que tiene miedo que Romina, cuando salga, se postule en Moreno. Pero Romina dijo que no quiere saber nada con la política. ¿Y por qué la intendenta podría tener toda esta fantasía? Si Romina dijo que no lo haría... Pero él, esta gente habla, cuando habla así, esta teoría conspirativa... El ex intendente habla. Es porque es lo que ellos harían, es lo que ellos harían, hacer lobby y hacer estrategias políticas con los periodistas para que pase eso. Pero acá eso no sucedió, no pasó, hicimos lo que dijo Ángel. Por eso yo digo, lo que él dice es lo que él haría para mí, porque él no sabe, no tiene idea. Y además, Fer, como hicimos en todos los grandes hermanos anteriores, o cuando había él bailando, venían los soñadores que no conocían nadie y también buscaba data. Quizás lo dice para victimizarla y ponerla en el lugar de la víctima de una campaña sucia. ¿Pero cómo se le ocurre decir eso? ¿Por qué se le ocurre? Porque es algo que es normal. Y por qué pasa. Claro, claro, algo que es normal. Hablando con los fans podría haberle dicho, chicos, no pasa nada, son cosas que se dicen. Con una teoría maquiavélica en su cabeza. Sigue. Las pautas a los medios nacionales en el gobierno las administra un personaje muy allegado al intendente actual que está sentado al lado de la oficina del presidente. Es un enigmático. ¿Y qué tiene que ver la pauta? Es un enigmático. No sé, esto escala ya hasta el presidente. Porque él cree que es una pauta, ¿entendés? La mente... Que pagan para que se hable... Para que se hable mal de ellos. Claro, que operan con nosotros y nos pasan información. Ay, pero esto es muy rebuscado. Un poquitito. Con todo lo que pasa en este país que está todo tan mal, de repente van a tener tiempo para perder. Después ves... El gobierno... Pero después ves, Marixa, como los familiares, como los de Tiago tienen las casas chapelotas, la calle de tierra, porque están boludeando, están en otra cosa. Están más importantes, obviamente. Una persona que se dedica a la política está charlando con los fans de su mujer que está dentro de Gran Hermano. Dice, la nota que hicieron en Moreno, los que hablaron fueron militantes del movimiento Evita, el movimiento de la intendenta. Yo vivo en un barrio privado desde el 2011, aclara él. ¿Por qué tanto dato? ¿Por qué tanto dato a los fans? No sé. Innecesario. No sé. Manténenos al tanto, le dice a Ula. Mi denuncia... El castellano ya es complicado de fiesta también. Mi denuncia es a mí. No la Romina, no a Romina. Es una denuncia anónima y fue justamente en la campaña del 2019 cuando perdí justamente con la intendenta actual. Estos chicos que hablan en los videos están pagos. ¿Qué mentira eso? Él supone que... El cronista fue y agarró a la gente que encontró ese día. ¿Cómo sabían? Los pagos. ¿No debe estar armado esto para que se difunda este chat? Obviamente, está todo armado. Ponele, ponele. Ponele, ¿por qué no? No cambie duda. Es un relato. Es como una declaración. ¿Para qué estaría armado esto? ¿Cómo sería? Para que salga la lucha como autodefenderse. ¿No es más fácil que Walter Festa hable en los medios y lo aclare él y ya? Como que habla indirectamente. Dije algo interesante. Como que está en la explicación. Siempre, Marixa, siempre. Pará, porque sí, sí, es interesante. Estoy pensando. Porque es algo que a mí no se me ocurriría, ¿entendés? Tan rebuscado. No te puedo creer. Son muy rebuscadas, Marixa. No, pero yo soy periodista, no soy operadora política. Bueno, pero tenés que serlo. No laburo haciendo estas cosas. Bueno. Estas cosas horribles. Sigue el señor Festa. Déjenme pensar cómo avanzamos, lo dicen los chicos todo el tiempo, ¿no? Y hay uno más, que no lo tenemos acá en las placas, sino que me llegó después. Que habla, sigue hablando, porque es todo largo. Estamos hablando puntualmente de lo que nos importa acá, que es lo que se habló en la casa, ¿no? Dice, la casa se la voy a dejar a ella y a las nenas. Esta casa que mostró hace poco en el programa de Vero y en el programa de Georgina, la famosa casa. La que supone que alquiló después de que ya entró a la casa. Supuestamente alquiladas la va a dejar. Porque eran separados. Claro, claro. Pero la alquiló, pero se la va a dejar. O la compra o un alquiler eterno. O tiene el contrato pago por un año o dos años. Con opción a compra debe ser. Lo tenías que haber dicho, le dicen los fans. La verdad que los medios son amarillistas. Calma, chicos, dice otro. No vamos a hacer nada peleando. Tenemos que bancar a Romy y ya. Yo banco a Romy. Buenísimo, muchísimas gracias, pero no te pases de la raya, le dice Walter, que está uno de los fans. ¿Qué dijo el fan? ¿Qué había dicho el fan? Yo banco a Romy, a punto, te digo, la gente empezó a ver desde que apareciste. Nada, no sé. ¿Qué raya? Le dice otro. ¿Me estás amenazando? Se empiezan a pelear con los fans. Esta es la parte que ya no me parece armado. Está armado, no está armado. Acá ya me parece que están todos chiflados. Claro. Pero bueno, más allá de esto, esto ya lo mostramos en su momento. Y están las denuncias en la justicia presentada. No es una fantasía de nadie, ni lo armaron los fans de Alfa, ni nada. Esto ya lo mostramos la otra vez. Estuvimos hablando a la órbita en día en el programa. Hicimos notas con periodistas. Está aguada con toda la información que tenía del expediente. La causa de enriquecimiento ilícito es contra Festa y la menciona. Y la justicia le pide explicaciones también a Romina Urig por ser pareja y por haber sido funcionaria pública. No es que solo fue la mujer de un intendente. Tuvo a cargo secretarías, tuvo un cargo y sigue teniendo un trabajo que depende del Estado, donde cobra un sueldo muy importante también, que no tiene nada de malo eso, pero en la justicia lo están investigando. A Festa y mujer, no es una fantasía. No es una fantasía que Romina ahora está en desventaja, porque no se puede defender. No se puede defender. Pero ella entró a la casa de gran hermano sabiendo todo esto que le había pasado en su vida. Cuando salga, su palabra va a importar.